Más dulce que el café Tiene en su boca pequeñita El sueldo que a mí me tiene Sin mirar a otras mujeres En piándole margarita Desde que la conocí En su cuerpo descubrí Tantas cosas que me lupa la vaina Tu mirado me fascina Tanto que no se imagina Ese amor que ya me asusta Tiene los oídos Y su miradita Debe ser su beso Como pan de azúcar Quisiera tenerla Margarizarla Porque yo la quiero Porque yo la adoro Bopa, boba, boba, mi hermano Es todo lo que tiene ella Bopa, boba, boba, hermano Ay, si yo pudiera Tenerla Oye Y tú sabes ¿Qué es lo malo de eso? Lo buena que se está poniendo Dímelo, Raúl Dímelo Dímelo Síguenos en la página Del tributo a los hermanos Los radio por ahí Sentido ¡Chulo! ¡Chulo, compay! ¡Arriba, chile! ¡Pues! ¡Preciado! ¡Salsa! ¡Chulo, compay! ¡Qué chile, mal puto! ¡Hop! ¡Oye, oye, oye! ¡Chulo, compay! ¡Hombre, chile, mal puto! ¡Hombre, chile, mal puto! ¡Hombre, chile, mal puto! Bopa, boba, 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 su pelo Bopa, su sohito Bopa, su cara Bopa, su cuerpito Bopa, su pelo Bopa, su mirada Bopa Bopa, tu eres bomba Bopa, tu eres bomba Bopa, tu eres bomba Bopa, pues yo quiero, mami Bopa, que cuando vengan los salsofones Bopa, bomba, bomba, bomba Bopa, sigue preparando Pero cuando lleguen los salsofones Es que Bopa, ella es como el conejo Bopa De Energizer Bopa, no han venido los salsofones Bopa, adelantando el futuro Bopa, sigue, sigue, sigue Bopa, hasta que lleguen los salsofones Bopa, preparado Bopa, dame mambo, 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 mambo Bopa, bomba, bomba Ahora sí, ahora sí Bopa, me gusta ese pasillo Bopa, me gusta ese pasillo, oíme Bopa, tú sabes que es eso Bopa, tú sabes lo que es eso Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Bopa, cuidado Cuidado Oye Esa muchacha sí que baila bueno 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 Yo, yo, yo me la voy a llevar Para Bayamón Para que lo baile Para que lo baile Para que lo baile Yo me la voy a llevar Para donde Para Salinas Para que tú veas Para donde La hago todos los días Esa muchacha sí que baila bueno 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 Yo, yo, yo me la voy a llevar Para donde Para que lo baile Para donde Para que tú veas Para donde Que vamos a bailar Para donde Yo me la voy a llevar Para donde Ay para Dorado Para donde Para que tú veas Para donde Como lo bailamos Para donde Vámonos, vámonos, vámonos Llegó el tributo a los hermanos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Muchito Guajira, guajira No puedo decir Dame un pro Dame un pro ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal!